El 2020 afectó a diversos negocios, mientras que la sociedad se tuvo que adaptar al modo virtual. Un comercio que parecía estaba a poco de desaparecer, el servicio por internet vino a beneficiar y se trata de los centros de internet o los cafés internet. Estos centros de cómputo que este 2020, o al menos desde que los trámites burocráticos y escolares se volvieron virtuales, dio un giro total y terminaron por volverse de primera necesidad para chicos y grandes. Aunque, más para adultos mayores. La diferencia, pues, que mucha gente no sabe usar el internet, ni una computadora. Tienen que hacer uso, pues, gracias a Dios, pues, de nuestro servicio, ¿verdad? Pero sí, mucha gente no sabe, no sabe hacer los trámites. Sí, muchísima, muchísima que no oyen, no entienden. Les preguntamos, ¿tienen correo electrónico? No saben qué es. Entonces, hay que estar explicando. Te voy a hacer un correo y esta es tu contraseña, y no la pierdas. Meganoticias visitó diversos cibercafés, de los que aún se mantienen trabajando. En estos negocios se dijo que en pocas ocasiones los alumnos asisten a clases a estos centros, ya que la mayoría de los padres de familia contrataron un servicio para el hogar. Cabe mencionar que más de medio millón de usuarios contrataron internet de manera fija, esto en el segundo trimestre del año 2020, lo que quiere decir que a diario se daba un promedio de más de 6 mil suscriptores en México. Antes de la pandemia, estos centros de internet estaban por desaparecer. La aplicación y modernización del sistema digital lo salvó. Actualmente, la mayoría de sus clientes son personas de la tercera edad que poco o nada saben del manejo de una computadora. Antes de la pandemia ya estaba decayendo, y ahorita es lo que más nos está dando, por todos los servicios que se generan para que se hacen por internet. O sea, si bien a uno les pegó, a otro les benefició, ¿no? Sí, sí, de hecho, nos benefició un poquito más. Nos tuvimos que modernizar, adaptarnos, nosotros íbamos a buscar las páginas, ver cómo se hacía el movimiento, para así prestar el servicio a la gente. Mega Noticias.